Hay cositas que me llegan hasta el corazón Son sus besos, su sonrisa y también su amor Porque ella me ha enseñado a sentir pasión Y en cada beso suyo trabo yo el sabor Cositas para mí, cositas para ti Cositas para todos para ser feliz Cositas para mí, cositas para ti Cositas para todos para ser feliz Un besito en la mañana, un besito a mediodía Un besito por la tarde y cositas todo el día Pero cuando yo vi sus ojos, de ella me enamoré Al besar sus labios rojos, a ella yo me entregué Cositas para mí, cositas para ti Cositas para todos para ser feliz Cositas para mí, cositas para ti Cositas para tú para ser feliz Hay cositas que me llegan hasta el corazón Son sus besos, son sus besos, su sonrisa y también su amor Porque ella me ha enseñado a sentir pasión Y en cada beso suyo y en cada beso suyo Y en cada beso suyo pruebo yo el sabor Cositas para mí, cositas para ti Cositas para todos para ser feliz Pero cuando yo vi sus ojos, de ella me enamoré Al besar sus labios rojos, a ella yo me entregué Cositas para mí, cositas para ti Cositas para todos para ser feliz Cositas para mí, cositas para ti Cositas para todos para ser feliz Yo chiquito, yo chiquito, yo chiquito Rimo de cucho Soy un cito I think he bought some of you Really? Some of that Nah, 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 baby Go Cositas para todos para ser feliz Cositas para todos para ser feliz